En los últimos años, ha quedado claro que las organizaciones criminales han elevado su capacidad operativa y tecnológica, llevándolas a ejecutar ataques brutales tanto contra las autoridades como contra sus enemigos. Hoy en día, su arsenal incluye potentes armas de alto calibre, vehículos blindados de última generación y drones capaces de lanzar explosivos, herramientas que refuerzan el poder letal de los carteles en su lucha por el control. El conflicto entre los Chapitos y la Mayiza, que ha intensificado la violencia en Sinaloa desde el 9 de septiembre, ha sacado a la luz un nuevo elemento en el arsenal de los Ica. Avanzados métodos para coordinar sus operaciones, potenciando su capacidad destructiva. Mientras agentes de la Guardia Nacional patrullaban el poblado de Monteverde, en Culiacán, un comando armado los emboscó, desatando una intensa persecución. Aunque los atacantes lograron escapar, el ejército encontró dos camionetas con los motores aún encendidos. Dentro de los vehículos descubrieron un impactante arsenal, seis armas largas, 14 explosivos, un dron con baterías, un lanzagranadas, poncha llantas y una antena satelital, mostrando la avanzada tecnología y poder de fuego que manejan estos grupos criminales. Según reportes del periodista Luis Chaparro, los agresores podrían formar parte del grupo liderado por Ismael Zambadas y Kairos, alias Mayito Flaco. Además, la antena hallada sería el sistema Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, la compañía creada por Elon Musk en 2002. Este hallazgo expone cómo los carteles están utilizando tecnología de última generación para mantenerse conectados y coordinados en sus actividades criminales. Starlink es un ambicioso proyecto que planea lanzar miles de satélites al espacio, formando una red global capaz de proporcionar acceso a internet prácticamente en cualquier rincón del mundo, incluso en zonas rurales como escasa cobertura. La empresa lo describe como la primera y más grande constelación satelital. A diferencia de otros servicios, los satélites de Starlink orbitan a una altitud relativamente baja, lo que mejora la conexión. Los usuarios pueden acceder a la red utilizando una pequeña antena que se conecta a un router, el cual necesita alimentación eléctrica. Esta antena capta las señales satelitales y las envía al router, permitiendo así a las personas a disfrutar de internet de alta velocidad, donde antes era difícil acceder. En octubre de 2023, un impactante video comenzó a circular en redes sociales, mostrando a presuntos miembros del cartel de Sinaloa manipulando un dispositivo que comparte similitudes con tecnologías avanzadas. La grabación, filmada en una zona montañosa del estado, revela al menos cinco hombres encapuchados rodeando varias camionetas, mientras realizan lo que parecen ser tareas de vigilancia. En la imagen, una antena satelital está colocada en el cofre de uno de los vehículos, de la cual sale un cable que, aunque visible, no muestra su conexión, dejando en el aire muchas preguntas sobre su uso.